Aparentemente grabar las medicinas y vamos a ahondar sobre este tema, así que le damos la cordial bienvenida a don Albino Vargas, quien es el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Muy buenos días, don Albino. ¿Es cierto esta noticia? Ya ustedes tienen información de que para comprar una pastilla por cualquier dolor, debemos de pagarla, ya sea con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Bueno, eso circuló en un medio de comunicación el pasado lunes, me parece, pasado lunes, el pasado martes. Me parece que la intentona existió, existió. Luego, la fracción del Partido Acción Ciudadana, recordemos que es el PAC, el principal abanderado del paquetazo de impuestos, el PAC, lo desmintió, lo desmintió, aclarando que abrió un procedimiento para facilitar, más bien, no obligar el uso de tarjetas de crédito en la compra de medicamentos. En realidad, como usted bien sabe, el combo fiscal está lleno de ocurrencias, ¿verdad? Está lleno de artimañas, ¿verdad? Hoy día es esto, mañana es otro. Lo otro se negocia a espaldas de la ciudadanía, ¿verdad? Los ciudadanos estamos indefensos, no sabemos qué cocinan en la mañana y qué cocinan en la tarde. Entonces, cualquier cosa puede suceder. Lo que sí está claro es que los medicamentos, que ya de por sí son caros en este país, ¿verdad? Las farmacéuticas hacen clavos de oro con el dolor de las personas. Los medicamentos van a ser todavía más caros porque les van a aplicar el impuesto al valor agregado, como se lo quieren hacer a la educación privada y a 200 o más artículos de la canasta básica. En realidad es bastante grave lo que está ocurriendo con este paquetazo de impuestos. La desesperación del gobierno está convirtiendo este proyecto, como lo dijimos desde un inicio, en un verdadero mamarracho, en un verdadero mamorreto. Y creemos que, como atropellan tanto la tramitación de este proyecto, podría incluso tener riesgos hasta de caerse en sala constitucional en determinado momento, aunque la gran esperanza de nosotros es que existamos una gigantesca cantidad de ciudadanos en las calles en fecha próxima para derrotarlo con la democracia de la calle. Es un proyecto que para nosotros contraviene el artículo 9 de la Constitución, que dice que somos una democracia participativa. Y como el proyecto en muchos momentos incluso se negocia en el propio despacho de la ministra de Hacienda, creemos nosotros que ahí también se estaría violentando hasta la división de poderes. Don Albino, es preocupante esta situación porque de una u otra forma estarían las personas más vulnerables, los que menos tienen. La propuesta de ustedes es que todo mundo pague. Bueno, nosotros los sindicatos hemos hecho un gran esfuerzo. El gobierno dice que el EURGIN está desesperado por 700 mil millones de colones, dos puntos de Producto Interno Bruto del PIB, según los economistas, y la propuesta de los sindicatos ha sido que esos 700 mil millones están en otra parte. No están en el bolsillo de la clase trabajadora porque esta está muy endeudada, con el salario muy comprometido, con salarios congelados, y mucho menos en el bolsillo de la gente que está desempleada o en informalidad. Hemos dicho que está en aduanas, en aduanas. La propia señora ministra de Hacienda dijo que aduanas es igual que a una caja registradora completamente abierta de un gran supermercado. Hemos dicho que está en los ocho puntos de evasión y erupción fiscal. Hemos dicho que se puede pedir un poco de impuesto solidario transitorio en las zonas francas. Hemos dicho que esa plata está en los montos abusivos que generan los intereses de usura exorbitantes, descomunales de las tarjetas de crédito. Hemos dicho que está en la posibilidad de que se instalen escáneres en aduanas. Es decir, hay muchas alternativas y en próximas horas los sindicatos van a convocar a una gran conferencia de prensa para profundizar en sus propuestas. O sea, la plata está en otra parte, está en otra parte, el gobierno lo sabe bien, la fracción del Partido Acción Ciudadana lo sabe bien, y lo que están aplicando es un planteamiento muy ideológico en contra del interés común y lo más grave todavía, violentando derechos de la clase trabajadora en algo que no tiene que ver con el déficit fiscal. Si ustedes ya hicieron la propuesta de dónde está el dinero que ellos necesitan, este 2% del PIB, don Albino, ¿por qué no se procede? Bueno, me parece que el gobierno está muy comprometido con ciertos intereses económicos de altísimo calibre. Todos sabemos que la política económica de este gobierno se dirige con pensamiento de la Asociación Nacional de Fomento Económico, de la Academia de Centroamérica. Está muy ideologizada el enfoque fiscal del déficit en este momento y se prefiere privilegiar intereses económicos que han venido concentrando riqueza y mucha de esa concentración de riqueza es producto del robo de impuestos en todas sus manifestaciones y se prefiere castigar, reitero, a la clase trabajadora o a la micro, a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, a los solidaristas, pero además paradójico, porque son 700 mil millones que le quitan del bolsillo a la gente para que se lo sigan robando los mismos, porque la misma Contraloría General de la República dice que tanto la administración aduanera como la administración tributaria son un verdadero caos en este momento. Y a pesar de que ahí trabajan muchos profesionales honestos, los sistemas que hay permiten la evasión impositiva en distintas formas de manera escandalosa. Eso, corregir eso, lleva a que el gobierno pisa al varado, se enfrente con poderosos grupos económicos, algunos de los cuales incluso podrían haber sido financiadores de sus campañas electorales. Don Albino, siempre con el plan de la reforma fiscal o el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿continúan ustedes con la misma posición de que tampoco se grabe la canasta básica? Claro, nosotros creemos que es un crimen social. Grabar la canasta básica es un crimen social. Usted tiene segmentos de costarricenses que ya ni siquiera pueden comprar lo mínimo de la canasta básica. Usted tiene costarricenses que pasan hambre en estos momentos. Usted tiene miles de costarricenses a los cuales ni siquiera se les respeta el salario mínimo en un país muy caro para vivir. Usted tiene miles de costarricenses con el salario congelado, muy comprometido, con alto endeudamiento salarial. Entonces, lo que hemos dicho desde un principio es que el combo fiscal y este paquetazo de impuestos es inequitativo, profundiza la desigualdad, favorece más la concentración de la riqueza con el robo de impuestos, con la evasión, con la ilusión fiscal. Y lo que es más grave nos va a endeudar más porque el gobierno necesita que le aprueben este paquete de impuestos para ir a conseguir 4 mil millones de dólares prestados porque este gobierno lo que quiere es sobrevivir sus cuatro años a razón de mil millones de dólares por cada uno de los cuatro años y entonces no entrarle a una corrección estructural de fondo al déficit fiscal. Además, están las pensiones de lujo. Hay algunos analistas que insisten en que esos 700 mil millones de pesos que le van a quitar a los bolsillos de la gente es para poder seguir pagando las pensiones de lujo y los abusivos intereses de la deuda. Entonces aquí hay mucho que hablar, incluso tenemos que hablar de los gigantescos montos en compra del Estado, que estamos detrás de eso, escandalizado ya con los primeros datos que tenemos, de cómo se manejan dineros prácticamente sin control en el Consejo Nacional de Vialidad o en el Consejo de Seguridad Vial, ese servidor suyo tuvo la oportunidad de entrevistarse con la Contralora General de la República y cuando le enseñamos a ella su propia página web de los montos de compras del Estado en el 2017, ni ella misma creía las cifras que le dimos a conocer y estamos esperando reportes de eso. Don Albino, tenemos que cortar, pero sin embargo no queremos dejar pasar la oportunidad. Habrá una conferencia de prensa en las próximas horas, pero también tenemos información de que ustedes la próxima semana muy posiblemente se estarían reuniendo, no sé si los sindicatos o estarían ustedes con el gobierno. Bueno, eso tiene que definirse en el seno de la Unión Sindical Nacional. Mañana precisamente habrá una nueva reunión de coordinación y cualquier medida, cualquier acción que uno le pide a la gente que esté pendiente, la anunciamos de manera conjunta. Bien, muchísimas gracias a Don Albino Vargas, quien es el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP por habernos acompañado. Regreso con ustedes, compañeras, al estudio principal. Buenos días. Gracias.